de Panamericana Televisión realizó un recorrido y recorrió y además supo la preocupación y el malestar de los conductores ante esta situación. El temor de miles de conductores que utilizan GLP vuelve a suceder. Una vez más, grifos de la capital vuelven a alertar que el gas licuado de petróleo escasea. Sí, en este grifo sí, acá es la avenida México con Manco Capac. Hay un desabastecimiento, no hay GLP acá. O sea que ahorita por acá también he paseado, te digo, San Martín, me he ido a Breña, todo y no. Vengo de San Martín, no hay GLP. Ahorita vengo yo de Lurín y en Lurín, ahí de Petro Perú hay un grifo y había una colaza para, el único grifo que había allá que tenía GLP, pero una colaza inmensa. Nosotros hicimos un breve recorrido por algunos centros de distribución de este combustible. Los trabajadores de estos locales nos indicaron que el oleaje anómalo no permite a los buques desembarcar desde hace dos días. Por este, lo que está, este, el oleaje está alto, no está entrando, no pueden desembarcar los buques. ¿No aumentará el precio de GLP para mañana? No, se espera que no. Bueno, hasta ahora, desde hace dos días no hay GLP y se mantiene el mismo precio. No lo hemos subido. ¿Desde hace cuánto está buscando GLP usted? Hace dos días. ¿Una explicación por qué no hay? No, porque siempre hay servicios, no, de repente el día de mañana puede hacer caída. Ah, lo veo optimista en todo. Debe ser así, hay que ser optimista y mentó. Otros conductores temen que la situación empeore con los días y el precio suba, afectando a miles de personas. Me parece que el precio va a subir, me parece, va a aumentar. En algunos grifos ya está más de nueve. Los conductores esperan que esta situación sea rápidamente corregida a fin de que no terminen perjudicados, ni tampoco a las miles de personas que solicitan sus servicios de transporte.